La Malvinas En ese tiempo hubo frío, hubo hambre, hubo miedo, hubo estañada de la familia Hubo mucho pedirle a Dios que uno esté a la altura de lo que la patria esperaba de nosotros Pero hubo mucho desgaste Estábamos muy unidos, muy unidos Y eso nos hacía muy fuerte Un coraje, es decir, como que había que seguir, había que seguir Yo siento orgullo Y tengo los mejores recuerdos de nuestros compañeros caídos Estoy orgulloso de lo que nos pasó Con el tiempo uno se va dando cuenta de lo que hicimos Nos tocó perder Pero en la vida, en todo, se gana y se pierde Lo bueno es la satisfacción que nos quedó Nosotros perdimos, pero dimos lo mejor de nosotros Y eso no nos lo quita nadie Eso no nos lo quita nadie Como todos los años, aquí en Aeromundo Les proponemos rememorar lo sucedido a partir del 2 de abril de 1982 Y durante 74 días Lo que sucedió en la guerra del Atlántico Sur En la guerra de Malvinas Donde argentinos, compatriotas, familiares o vecinos Llegaron hasta las islas del archipiélago sur Para defender nuestra soberanía sobre esas tierras que son y serán siempre argentinas Le damos la bienvenida a un nuevo y especial vuelo de Aeromundo Que durante los próximos 30 minutos y a través de esta pantalla líder en la región Le proponemos para recordar y brindarles un merecido homenaje a nuestros héroes Los héroes que hoy siguen estando entre nosotros Y por supuesto, recordando a muchos de ellos que dejaron su vida en Malvinas O que en el transcurso hasta estos 42 años que vamos a estar rememorando y conmemorando hoy Han dejado su vida también para hoy volar más alto Le recordamos nuestras vías de comunicación Y nuestro enlace directo día a día Es nuestra página en internet www.aeromundotv.com.ar Donde van a encontrar el calendario más completo De los eventos aeronáuticos de la República Argentina y del mundo Y por supuesto mantenerse informado de todo el acontecer diario de la aviación nacional e internacional Y si hablamos de evento, está el calendario completo Pero además la cobertura de los principales eventos aeronáuticos del país y de América Latina Porque en pocas horas, en poquitos días, estará comenzando la Feria Internacional del Aire y del Espacio Que se realiza cada dos años y el 2024 es la fecha de realización de una nueva edición de la FIDAE En Santiago de Chile, donde va a haber una exposición realmente excepcional Es una de las ferias aeroespaciales más importantes del mundo Y sin lugar a dudas, la feria aeronáutica más importante de América Latina Pero también tendremos todo lo que va a estar aconteciendo el próximo fin de semana en Esperanza Porque en el Club de Planeadores de esta localidad, de la provincia de Santa Fe Se va a estar desarrollando Esperanza Vuela Con una entrada muy módica, accesible Para que todos puedan disfrutar la aviación desde adentro Y conocer cada una de las ramas de las alternativas que tiene la aeronáutica y los aerodeportes Esperanza Vuela el próximo 13 y 14 de abril En el Club de Planeadores Esperanza Pero también en nuestra página van a encontrar todo lo que va a estar sucediendo el siguiente fin de semana 20 y 21 de junio En lo que será Allem Vuela El festival aéreo más importante de la Patagonia Argentina Con grandes exponentes de la acrobacia y de la aeronáutica de nuestro país Que van a estar haciéndose presentes en el Aeroclub de Allem En la provincia de Río Negro Y muchos eventos más que se van a estar desarrollando A lo largo y ancho de la República Argentina en los próximos días Pero especialmente y durante todo el transcurso de esta próxima semana Cobertura día a día de lo que va a estar sucediendo entre el 9 y el 14 de abril En FIDAE La feria aeronáutica más importante de América Latina Que organiza la Fuerza Aérea de Chile En la conmemoración de sus 94 años En el aeropuerto Arturo Merino Benítez Arturo Merino Benítez como se lo contamos la semana anterior Fue el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile El aeropuerto donde se realiza FIDAE Lleva su nombre y allí va a estar Aeromundo Para traerles una cobertura de todo lo que suceda Día a día, hora tras hora En esta gran feria aeroespacial que tiene Sudamérica Y que se realiza en el país trasandino Volvemos a nuestro país y en este caso volvemos a rememorar una vez más lo que sucedió en 1982 Donde argentinos dejaron su vida por la patria Y de esta manera una vez más queremos reivindicar Malvinas Nosotros, muchos de mi edad que en 1982 todavía no habíamos vivido, no habíamos nacido Hoy vivimos Malvinas de una manera diferente tal vez Pero también emocionándonos cada vez que nos encontramos con un combatiente Cada vez que escuchamos sus historias Y compenetrándonos una vez más y cada vez más Año que pasa más todavía En lo que fue esta gesta heroica realizada por argentinos Donde fueron hasta las islas del Atlántico Sur para defender nuestra soberanía Reivindicamos Malvinas Somos más malvineros cada vez más Y a través de Aeromundo, de esta posibilidad que tenemos Queremos siempre rendirle el más sincero y merecido homenaje a nuestros héroes Compartimos y empezamos a disfrutar de esta nueva edición de Aeromundo Reivindicando Malvinas y homenajeando a nuestros héroes Queridos amigos v Feliz abắn ¡Gracias! Gracias por ver el video. El comandante es la fuerza de desembarco integrada por los efectivos de la infantería de marina y el ejército argentino enmarcados en este buque. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malinas y desalocar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. ¡Cada parte de carajo! 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 ¡No, no, no! A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas para toda la República Argentina. La guerra constituye uno de los actos más trágicos en la vida de una sociedad y, por desgracia, también una de las más frecuentes maneras en que se han resuelto las disputas en la historia de la humanidad. Es una tragedia que pone al descubierto grandezas y miserias de cada uno de nosotros. La valentía y el miedo, la solidaridad y el egoísmo, el heroísmo y la cobardía. La guerra no es una obra de Dios y es por ello que, aun con nuestras limitaciones, sentimos la necesidad de contarles lo que sucedió en el sur argentino, donde centenares de nuestros compatriotas fueron allí para defender la patria. Somos conscientes de que es la paz la que debe ser depositada en el corazón de los seres humanos. La naturaleza dividió las regiones geográficas del mundo por medio de ríos, mares y montañas. Pero los pueblos y gobiernos, por intereses económicos, políticos o sociales, han creado guerras y procesos de reorganización estableciendo límites artificiales. Uno de esos conflictos es el de las Islas Malvinas, ocupada por Gran Bretaña en 1833, en el sur del mar Antártico Argentino. Por defender nuestro territorio y nuestra historia, hombres y mujeres han entregado su vida con pasión y amor inquebrantables. Nuestro pabellón, aquel que tantas veces flameó en lo alto de un mástil improvisado, hoy se halla gracias a la actitud y aptitud de aquellos valientes imperturbable, dotándonos de una identidad que a veces lamentablemente soslayamos. El último conflicto armado en nuestro país aconteció el 2 de abril de 1982, cuando una importante fuerza militar argentina, mediante un sustancial operativo aeronaval, desembarca en manera sorpresiva en las Islas Malvinas. Este fue el comienzo de una historia que aún hoy sigue siendo materia de análisis, pero además fue el comienzo de un duro y penoso calvario para muchos de los combatientes que llegaron sin siquiera saber por qué o para qué a ese inhóspito territorio situado a 700 kilómetros de distancia del continente. Allí, osados y valientes guerreros defendieron con lealtad y patriotismo la tierra argentina que no fuera usurpada por el Imperio Británico. Recordamos cada año a los caídos en la Guerra del Atlántico Sur y veteranos que combatieron en aquel conflicto bélico la fecha elegida. El 2 de abril evoca la decisión del gobierno militar de recuperar las islas por la fuerza y exigir el reconocimiento británico de los derechos que la Argentina reivindicó siempre frente al estatuto colonial impuesto en aquellos territorios insulares. Esa decisión intempestiva y el modo en que fue conducido el conflicto en aquel momento, tanto desde el punto de vista diplomático como militar, han merecido los análisis, juicios y condenas correspondientes tanto por parte de la justicia como de la sociedad en sus distintas expresiones representativas. Desde la recuperación de la democracia, la Argentina no dejó de llevar el reclamo de soberanía ante los organismos internacionales, condenando el uso de la fuerza y demandando el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, que desde hace más de 40 años llaman a las partes a encontrar una solución pacífica al conflicto. La guerra de Malvinas se produjo entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y es una huella dolorosa en la historia argentina contemporánea. Unos 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños se registraron fallecidos tras la guerra. El origen del conflicto de la Guerra de Malvinas se debe al intento de Argentina por recuperar la soberanía de las islas en el marco del proceso de reorganización nacional y enfrentando la firmeza del gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, adyacentes al Océano Atlántico Sur. La Guerra de Malvinas fue una guerra no declarada en la que el Reino Unido dirigió una de las expediciones militares más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, presentando una notoria superioridad terrestre, naval y aérea local. Los Estados Unidos le brindaron su apoyo a Gran Bretaña y contribuyeron ampliamente en su victoria de la Primera Guerra Aeronaval desde la Guerra del Pacífico. La gobernadora del lineamiento conservador, Margaret Thatcher, logró su reelección en el año 1983, en parte debido a este triunfo en la Guerra de Malvinas. Por lo tanto, en Argentina, el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri llegó a su fin, junto con el cierre del proceso de reorganización nacional, dando paso al reestablecimiento de un gobierno constitucional y democrático. Argentina y el Reino Unido cortaron todo tipo de relaciones de índole comercial y protocolar hasta reanudarlos en el año 1990. La Organización de Naciones Unidas continúa considerando a los tres archipiélagos con sus aguas circunstantes como territorios indefinidamente disputados entre ambos países. El resultado oficial de la finalización de la guerra de 1982 no solucionó en absoluto la cuestión de las Islas Malvinas. La población argentina se vio sorprendida frente a la grave derrota militar sufrida en las islas, ya que se creía que se había obtenido un desarrollo favorable. El desconcierto y la frustración otorgaron un elevado desprestigio al proceso de reorganización nacional y a las Fuerzas Armadas Argentinas como institución en sí misma. El Tratado de Paz y Amistad firmado entre Argentina y Chile en el año 84 puso fin definitivo al conflicto del canal de Bicl y ayudó a evitar una eventual solución bélica. Recordar cada 2 de abril y cada día de cada año en cada escuela y en nuestro programa, como lo hacemos hace 25 años, tiene distintos objetivos. Honrar a los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentino. El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero para nosotros, Malvinas es todos los días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la visita a Argentina dentro de los actos de la Semana Aeronáutica? Es primero para rendir homenaje a los pilotos argentinos. Yo seguía los filmes, los únicos filmes que había, los únicos filmes de actualidad inglés, a lo poco que se veía, se veía realmente el heroísmo de los pilotos argentinos. Yo me recuerdo, me recuerdo, habría visto un filme de dos Skyhawks, dos A4 atacando, filmado por reportes de ingleses, que yo estaba así, un puyado, una centena de ellos, contra la tercera potencia naval mundial. ¿Qué no es? Es una cosa muy seria. Cuando comencé a leer en los periódicos franceses, ingleses, americanos, en primera semana de mayo, las hazañas de los pilotos argentinos, pero otra impresión que yo tengo es que uno, como son jóvenes, dos, como son altamente cualificados, y tercero, que una moralidad son dos cosas absolutamente excepcionales. Radio Online Paraná te invita a informarte con su plataforma digital de noticias actualizadas al instante. Podés escucharnos en PC, notebook y tablet desde cualquier parte del mundo. Y ahora podés descargar totalmente gratis la nueva aplicación para dispositivo móvil disponible en Google Play y App Store. Radio Online Paraná, siempre junto a vos. Soy Carlos, pero podría ser Pedro, Diego o Luis. Y estas son unas líneas que me hubiese gustado escribirles o mejor contarles personalmente. Son solo palabras de alguien que no eligió, pero si le hubiesen dado la posibilidad, lo haría de nuevo, volvería, seguramente con miedo, pero sobre todo con orgullo. A los años y el olvido, a los del futuro, a los que están allá, ojalá no se olviden. Que vinimos por ustedes, por la patria, por un país que no sabe nada de guerras, pero sí de entrega y lucha permanente por su dignidad. Y aunque muchos no nos acompañaron, otros, la mayoría nos apoyaron. Con la esperanza de un abrazo, con el recuerdo de lo que no pudimos, a los camaradas del Belgrano, a los héroes de la Fuerza Aérea que besaron las aguas del mar argentino. Pusimos todos, pero a algunos no volvimos y nos quedamos acá a esperarlos. A los que vienen, a los de allá, a todos ustedes que nos recuerdan. A los de acá, a los del pasado. Y esperan que algún día este lugar, tan alejado de la vieja, del bar y de los amigos, formen parte del paisaje de mi país que no llegué a conocer ni disfrutar. Por una guerra que algunos olvidaron, pero otros, los más, recordarán por siempre. A los que me esperan y no se olvidaron, a todos ustedes. Gracias. Y de esta manera, una vez más, quisimos rendirle el merecido, simple y sincero homenaje a nuestros héroes. Los héroes de carne y hueso que están entre nosotros, que lo tenemos a diario junto a nosotros y que tenemos la posibilidad de escuchar la historia de los mismos protagonistas. Y eso es lo que intentamos, programa tras programa, aquí en Aeromundo. El homenaje a nuestros héroes, los héroes argentinos, en esta gesta heroica de Malvinas, donde en el transcurso de esta media hora que estamos compartiendo, fueron surgiendo nombres, historias, anécdotas y fechas importantes que tienen mucho que ver con la historia de Malvinas y de nuestras fuerzas armadas que estuvieron participando por primera vez, lamentablemente, en una guerra. Lamentablemente digo porque se perdieron vidas. 649 vidas argentinas dejaron allí, en Malvinas, su historia. Pero hoy, aquí en Aeromundo, la reivindicamos y le brindamos el merecido homenaje a todos ellos. Esas 649 almas que quedaron en el Atlántico Sur y todas las otras que hoy tenemos aquí entre nosotros, que tenemos la posibilidad de disfrutarlos a ellos y darles ese abrazo que ellos se merecen. El abrazo malvinero que ellos merecen por haber ofrendado su vida y defender nuestra patria. De esta manera, ha sido un simple homenaje, pero siempre reivindicamos la gesta heroica de Malvinas. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como disfrutamos nosotros de hacer siempre un programa malvinero, donde compartimos las historias de Malvinas y donde, como lo dije durante el transcurso del programa, reivindicamos Malvinas y nos hacemos día tras día, año tras año, más malvineros aún toda vida. Será hasta dentro de 7 días cuando a través de esta pantalla nos volvamos a encontrar para seguir disfrutando de la aviación, de la aeronáutica y, por qué no, también de mucho más de las historias de Malvinas, lo que sucede 42 años después, conociendo sus historias. Con muchos eventos aeronáuticos que van a estar sucediendo en nuestro país y la cobertura de todos ellos y también la cobertura especial de lo que será la Feria Internacional del Aire y del Espacio en Santiago de Chile. De nuestra parte, ha sido un enorme placer compartir este programa con ustedes. La próxima semana nos volvemos a encontrar para realizar un nuevo vuelo juntos. Que hayan tenido un feliz y aeronáutico día. El 2 de abril de 1982 es un día grabado en el corazón de todos los argentinos. Hace 39 años, en una muy fría mañana, recuperábamos nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Fue durante una operación militar conjunta donde las premisas fueron que la celeste y blanca vuelve a ondear allí y que no se produzcan bajas civiles ni enemigas. Aquel 2 de abril quedó grabado en el corazón de todos los argentinos y es por eso que desde Aeromundo rendimos en este día un sentido de homenajes a los combatientes de aquella guerra que devolvió el territorio usurpado. En diferentes lugares del país, no solo en las bases militares, sino también en municipios, escuelas, plazas, monumentos, en cada lugarcito, los diferentes barrios, en cada provincia que guarda el honor de haberle dado un hijo a la patria para que le defienda, se repite el mismo acto de homenaje y recuerdo. Desde 1833, cuando se hizo efectiva la usurpación de las islas por parte de Gran Bretaña, no flameaba en ese suelo austral la bandera argentina. Suelo sobre el que históricamente nuestro país ejerció una efectiva autoridad a las que la geografía y la historia las convierten en parte inseparable del territorio nacional con una identidad absoluta en el espíritu de los argentinos. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir, dijo una vez Nicolás Avellaneda, uno de los padres de la patria. Sea entonces el recuerdo de hoy a nuestros héroes, el motor para que la causa Malvinas no sea nunca olvidada. Honor a los que combatieron y hoy están entre nosotros. Gloria y honor a los que combatieron y quedaron allí de guardia impidiendo el olvido. Gracias por ver el video.